Casas para la venta, estas son fincas, aquí te he conseguido una casa. Son casas para la venta, desde acre y medio hasta tres acres, cinco acres, diez acres. Son casas, como casas finquitas, se consigue de 180, 190 hacia arriba. Es una zona muy bonita, muy espectacular. Es una casa donde usted puede hacer su garaje, puede hacer, cuadrar los carros que quiera, puede cuadrar la lancha, porque tiene muy buen terreno. Cerca de los centros comerciales, cerca, cerca de todo. Aquí están haciendo una casa nueva, aquí están haciendo su casa nueva, miren. Un minuto de lugar donde estás, ya sabes cucionas. Si, esteigtas, encima de único icons. Son malas. Son malas. Son malas. Son malas. Son malas. Son malas. Con alt la espalda, Gracias por ver el video Gracias por ver el video